Bien, buenas noticias para los puristas. Este va a ser el último vídeo en el que el código va a estar así de sucio. Pero antes hay un asunto que tengo que revisar, y es que tenemos ahora mismo nuestro juego así, ya podemos saltar y todo eso, pero vaya geometría es más aburrido, el personaje no se mueve. Vamos a ver cómo podemos hacer para mover nuestro personaje por pantalla. Y para ello lo primero que voy a hacer antes que nada es alejar un poquito la cámara. Simplemente para que veáis que si yo cambio esto por 16 y 9, he separado un poquito más a la derecha los pinchos, porque me interesa darle un poco más de espacio al personaje para lo que voy a hacer en este episodio, y es que os voy a enseñar cómo podemos hacer para que el personaje se mueva. Tenemos aquí los pinchos, y nos interesa que el personaje avance siempre hacia la derecha. La idea, como en el Geometry Dash, es que el personaje salte cuando está a punto de llegar a los pinchos para evitar llevarse el piñazo. Si se choca con los pinchos, tenemos que considerar que el personaje ha muerto y que la partida se ha terminado. Pero tenemos que buscar una forma de hacer que se mueva. Y para ello, Box2D, en la clase Body, nos ofrece un método muy interesante, que es NeoBody.setLinearVelocity, mediante el cual podemos cambiar la velocidad lineal de un Body. Podemos pasárselo como un vector o como las componentes XY, pero de alguna forma podemos jugar con la velocidad instantánea del jugador o de cualquier otro cuerpo en un momento determinado. En mi caso, me interesa ajustar la velocidad X, o mejor de hecho la componente X, para que siempre se mueva hacia la derecha. La velocidad Y no me interesa tocarla, porque ya habéis visto que cuando saltamos, lo que estamos haciendo es provocar impulsos o fuerzas que modifiquen la velocidad vertical, porque solo altero la componente vertical. Así que tiene que quedarse tal cual está la componente vertical, solamente puedo modificar la horizontal. Y esto no es muy complicado de conseguir. Yo puedo hacerlo simplemente obteniendo el valor de la velocidad Y, como MiniJowBody, GetLinearVelocity Y, y luego usar ese parámetro para modificar la velocidad horizontal y poner, por ejemplo, 8 metros por segundo, manteniendo la velocidad que tuviese en este instante, porque, repito, no me interesa tocar esto, porque entre el salto y la actualización del mundo esto va a cambiar constantemente y va a ir variando y no me interesa modificar eso. Pero a partir de este momento, simplemente introduciendo este cambio, el personaje se mueve, como veis. ¿Veis? El único problema es que sale disparado. Necesitamos tratar esta colisión para que cuando haya chocado deje de moverse, porque ya no tiene gracia que se mueva, ya hemos perdido, ya no tiene sentido. Así que aprovechando que este es el último vídeo antes de la limpieza, voy a ensuciar esto un poco más y voy a introducir una variable llamada JoeVivo, que básicamente nos diga si Joe está vivo o no. Mientras Joe siga vivo, podemos continuar moviéndolo. Y eso implica que puedo meter este código en un check, de modo que ahora mismo solo se mueva si está vivo, y lo que puedo hacer es otro contacto para asegurarme de que de alguna forma he chocado con un pincho, y si he chocado con un pincho detener la animación, detener todo y hacer que Joe deje de estar vivo. Esto lo podría hacer otra vez creando variables de este estilo, pero existe una forma más limpia de comprobar esto, que es por medio de los Userdata. Os voy a introducir a los Userdata. Por medio de los Userdata podemos asociar cualquier objeto a cualquier cosa de Box2D, sea un cuerpo, sea una fixture… Para ello, los cuerpos, o cualquier otra cosa, tiene un campo siempre que es el Userdata. Podemos obtenerlo con GetUserdata o podemos modificarlo con SetUserdata. Y como veis, le podemos pasar un objeto, es decir, cualquier cosa. Gracias a esto, lo que podemos hacer es asociar cualquier tipo de objeto, sea el que sea, y luego obtenerlo. Y eso lo podemos usar, por ejemplo, para hacer nuestras colisiones y gestionar nuestras colisiones. Yo en mi caso voy a hacer, por ejemplo, que se le pasen cadenas de caracteres para identificar de qué tipo o de qué categoría es cada cosa. Por ejemplo, Omni Joe va a ser un Player, o Suelo Body va a ser un Floor, o Pincho Body va a ser un Spike. Pero ahora que lo pienso, dado que las colisiones las hago con Fixtures, tendré que modificar en su lugar los Fixtures. No puedo asociárselo a los Bodies, así que dejad que corrija esto por Fixture. Igual que aquí, igual que aquí. Y ahora la Fixture de Mini Joe es un Player, la Fixture del Suelo es un Floor, y la Fixture del Pincho es un Spike. Y yo ahora puedo hacer la comprobación de una forma más elegante, que sería, por ejemplo, por actualizar este código, y Fixture A, GetUserData, equals Player, and Fixture B, GetUserData, equals Floor. O al revés, ya sabéis. Fixture A, GetUserData, equals Floor, Floor, and Fixture B, GetUserData, equals Player, pues hago que se haga todo esto como estaba anteriormente. Y en un principio no me tengo que haber cargado nada. Voy a hacer simplemente un RAM para comprobar, y ya os enseño cómo hacer para detenerlo cuando se choque. Vale, bueno, si no salto, evidentemente no lo puedo comprobar, perdón. Vaya fallo ahí. Muy bien. Uy, mira, que bien ha saltado además. Pues nada, vamos a hacer esto mismo, pero ahora cambiando las instancias de Floor por Spike, y esto por Spike también, y haciendo que cuando el Player choque con un pincho, pues yo vivo entre en falso. Es decir, que deje de moverse. Y los resultados, la verdad, son instantáneos. En el momento en que yo cambio esto por falso, ya no se actualiza más la velocidad. Como veis, se queda ahí quitecito. Este es un buen momento, por ejemplo, para mostrar una pantalla que ponga, que has perdido, o mostrar algo que ponga en general que has perdido, o hacer sonar un guac, guac, guac. Pero bueno, por el momento esto es una forma de enseñaros cómo podemos jugar con la velocidad. Además, como la gravedad va tan rápido, veis que se para al instante. O sea, es instantáneo prácticamente. Sí, hace un poquito de salto, pero como veis, se queda así quietito. Y bueno, esto es básicamente cómo podemos hacer las colisiones entre los pinchos, para así dejar de hacer que se mueva el jugador. Vamos a empezar a organizar esto un poco, porque vamos a integrar ahora esto con Steam 2D.